Música Confieso mi amor, ya no soy el mismo Te quiero olvidar, y no lo consigo Te recuerdo más, que hace un año atrás Y siempre tú, mi mundo conmigo Y pienso en ti, mi tórmula de amor Y pienso en ti, sin ver la solución ¿Por qué te tengo que olvidar? ¿Por qué te tengo que olvidar? Si yo te amo, si yo te amo ¿Por qué te tengo que olvidar? ¿Por qué te tengo que olvidar? Si yo te amo, si yo te amo Hoy la soledad se sienta a mi mesa Me invita a brindar, por esta tristeza Una sensación inevitable fin Si faltas tiempo de amor Y pienso en ti, mi tórmula de amor Y pienso en ti, sin ver la solución ¿Por qué te tengo que olvidar? ¿Por qué te tengo que olvidar? Si yo te amo, si yo te amo ¿Por qué te tengo que olvidar? ¿Por qué te tengo que olvidar? Si yo te amo, si yo te amo ¿Por qué te amo, si yo te amo, si yo te amo, si yo te amo ¿Por qué te amo, si yo te amo, si yo te amo, si yo te amo